De plan improvisado, de litros en la cama Guerrera y cámara, así somos los dos No, ladrones de cigarros, asesino de miradas Recluso de palabras, así somos los dos Dos, ocupo por un rato, que vuelva el anonimato Y traidor de sus dos labios, así somos los dos La alapicero, un portazo, solo rompo mi plato Reina de mi arrebato, de mi arrebato Porque llevo dos meses bañado en alcohol y siento que llevo una semana Tengo una espina en el pecho por todo lo hecho que esto puso fin Que ahora el orgullo ha opacado el color del amor que se transparentaba Quiero enloquecer en tu mirada y ahogarme en la lava que se esconde por tu carmín De enfiarme entre tus dudas, de derretirte en mis porqués De retinas impregnadas, por cada pérdida de fe De perdón entre baladas, de si sale, llámame De vivir buscando siempre el mismo brazo cuando alguno vuelve a caer Porque así somos los dos, tal cual nos te lo han contado Un conjunto de opiniones y propósitos frustrados Porque así somos los dos, que me maten si cambiamos Que me maten si te cambian, si te marchas de mi lado Porque llevo tres meses bañado en alcohol y siento que llevo una semana Tengo una espina en el pecho por todo lo hecho que esto puso fin Que ahora el orgullo ha opacado el color del amor que se transparentaba Quiero enloquecer en tu mirada y ahogarme en la lava que se esconde por tu carmín Y si el mundo no cruza de nuevo Entre vasos y palabras de vas Y si el mundo se para de nuevo Yo solo te pido que sean paz Sean paz Sean paz Porque llevo seis meses bañado en alcohol y siento que llevo una semana Tengo una espina en el pecho por todo lo hecho que esto puso fin Que ahora el orgullo ha opacado el color del amor que se transparentaba Quiero enloquecer en tu mirada y ahogarme en la lava que se esconde por tu carmín Llevo seis meses bañado en alcohol y siento que llevo una semana Tengo una espina en el pecho por todo lo hecho que esto puso fin Que ahora el orgullo ha opacado el color del amor que se transparentaba Quiero enloquecer en tu mirada y ahogarme en la lava que se esconde por tu carmín